evangelio de hoy jueves 21 de diciembre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 21 de diciembre celebramos a san pedro canicio lectura del libro de los cantares capítulo 2 versículos del 8 al 14 aquí viene mi amado saltando por los montes retosando por las colinas mi amado es como una gacela es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia espía por las ventanas y mira a través del enrejado mi amado me habla así levántate amada mía hermosa mía y ven mira que el invierno ya pasó han terminado las lluvias y se han ido las flores brotan ya sobre la tierra ha llegado la estación de los cantos el arrullo de las tórtolas se escucha en el campo ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia levántate amada mía hermosa paloma mía y ven paloma mía que anidas en las hendiduras de las rocas en las grietas de las peñas escarpadas déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz porque tu voz es dulce y tu rostro encantador palabra de dios te alabamos señor dichoso el pueblo escogido por dios dichoso que los justos aclamen al señor es propio de los justos alabarlo feliz la nación cuyo dios es el señor dichoso el pueblo que eligió por suyo dichoso el pueblo escogido por dios cuida el señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían lo salva de la muerte y en pocas de hambre le está vida dichoso el pueblo el pueblo escogido por dios en el señor está nuestra esperanza pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo muéstrate bondadoso con nosotros muéstrate bondadoso con nosotros muéstrate bondadoso con nosotros puesto que en ti señor hemos confiado muéstrate bondadoso con nosotros dichoso el pueblo escogido por dios dichoso al pueblo escogido por dios dichoso el pueblo lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos 39 al 45 en aquellos días maría se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de judea y entrando en la casa de sacarías saludó a isabel en cuanto ésta oyó el saludo de maría la criatura saltó en su seno entonces isabel quedó llena del espíritu santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del señor palabra del señor gloria a ti señor jesús buenos días cómo estamos en esta nueva bendición que dios regala para cada uno de nosotros con el don de la vida y en la vida la oportunidad de crecer y acercarnos cada día más a jesús porque es lo que la obra del espíritu santo que va haciendo en nosotros los que nos dejamos mover precisamente por el espíritu santo va haciendo va formando en nosotros la imagen de cristo y cada día ofrecido al señor así sea en medio de una enfermedad en medio de una situación difícil de trabajo de sacrificio de esfuerzo de lucha nos ayuda a crecer cuando se vive en gracia cuando se ofrece esas situaciones al señor pues es parte de la vida es parte de lo que el señor quiere y permite para que nos parezcamos más a cristo y en el sacrificio unirnos a cristo al sacrificio de cristo redentor y hoy el evangelio nos presenta esa visita que le llamamos la visitación de la virgen maría a su prima santa isabel maría recordemos que apenas recibió el anuncio del ángel que ella sería la madre del señor y se encarna en ella de su niño jesús el niño jesús que se viene y se hace hombre es dios con nosotros inmediatamente el mismo ángel le ha platicado a maría que su prima isabel está y es una mujer ya anciana está en el sexto mes de embarazo y maría inmediato se pone en camino para ir al servicio de su prima anciana para ayudarla en los las labores del parto por lo tanto ella se queda tres meses con isabel luego regresa y en realidad pues maría lleva a jesús a ese hogar al hogar de sacarías isabel y el niño juanito que estaba en el vientre isabel y vemos cómo pues ese encuentro muy interesante de la los padres ancianos isabel y sacarías que representan la antigua alianza y este encuentro de los padres jóvenes y vírgenes como es la virgen maría san jose y el niño jesús de estas dos familias sean en se encuentra en esta descripción que el evangelio de hoy nos ofrece y ahí vemos cómo dice cuando la voz de maría llega a los oídos de isabel el niño saltó de gozo en su seno en el seno de isabel y el espíritu santo llenó a isabel y ella movida por el espíritu santo en realidad es el espíritu santo quien habla a través de isabel hace estas bellas palabras hacia maría que son la continuación de la del ave maría la primera parte la hace dios padre a través del ángel de alégrate maría llena de gracia el señor está contigo y ahora isabel le dice bendita tú llena del espíritu santo es el espíritu santo a través de isabel que le dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entonces vemos que esta oración del ave maría pues es algo muy poderoso son las palabras de dios padre y de dios espíritu santo a través del ángel y a través de isabel y qué interesante que nosotros también recibamos busquemos y tratemos de que maría viva con nosotros a través de nuestra devoción nuestro amor nuestro cariño nuestra atención especialmente con la oración del rezo del rosario que maría siempre viva en nosotros viva con nosotros esté en nuestros hogares en nuestras casas en nuestras familias visitándonos para que nos ayude a ser llenos del espíritu santo que nos ayude a que el espíritu santo siga actuando en nosotros y ese espíritu santo como dije al principio pues forme en nosotros la imagen de cristo porque eso es lo que lo que tendemos esa es nuestra meta alcanzar la estatura de cristo por obra del espíritu santo y entre más nos parezcamos a cristo más posibilidades más certeza más posibilidades de alcanzar la salvación eterna así que acompañado siempre de esta sagrada familia de la virgen maría y san jose y el niño jesús pues caminemos en oración hacia la vida eterna que el señor te bendiga te guarde te muestre su rostro de conceder a su paz el padre y el hijo y el espíritu santo y la virgen te envuelva con su mando sigamos feliciando toda la gloria honra alabanza y honor sea para dios rey de reyes señor de señores yo les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el evangelio de nuestro señor jesucristo jesucristo